Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Vamos a cambiar de ámbito informativo. A dos días de celebrar la Navidad, el comercio en el país se incrementa. Los centros comerciales amplían sus horarios de atención con el propósito de brindar facilidades a los compradores. Sin embargo, ¿cuál es la forma más efectiva de ahorrar en esta época? Lo vamos a consultar con nuestro siguiente invitado. Economista, buenas noches. Bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Buenas noches, Ricardo. Un saludo a la gente que nos ve también. Gracias. Economista, bueno, estamos en plena temporada navideña y evidentemente el comercio ha empezado a dinamizarse. La gente a pocos días ya ha cobrado sus décimos, ha hecho algunas compras, los regalos para la Navidad. ¿Pero cuál es la forma efectiva para ahorrar, para que nuestros recursos ahora se prolonguen hasta el mes de enero y, bueno, no llegue fin de mes y diga, ya me quedé sin dinero? Bueno, varios factores. Primero, por redundante que parezca, es importante que la gente haga un presupuesto, que escriba ese presupuesto. Si bien es cierto, los ingresos podrían duplicarse para la gente que no ha mensualizado el décimo tercero y que recibe en el mes de diciembre este sobresueldo, hay que tomar en cuenta que los gastos podrían triplicarse, cuatruplicarse, dependiendo de cada una de las familias. Entonces hay que poner cierta prioridad en los gastos. ¿Aquellos que son imprescindibles, que tiene que hacerlos? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la comida para la cena de Navidad. Lo más importante es en esta temporada pasar juntos. Entonces hay que priorizar el tema de la comida para la cena. Después los niños y los niños van de la mano con los confites, los juguetes. Y después de ir priorizando otro tipo de cosas para dejar en los peldaños de más abajo lo deseable, lo que quisiéramos que se dé, pero que bien podría no hacerse directamente en este mes, sino en el transcurso del próximo año. ¿Uno podría pensar ahí, por ejemplo, un obsequio no a una persona no muy cercana, por ejemplo, podría hacerlo para luego, para un poco después, tal vez, o comprarse algo para uno mismo, que uno podría pensar? Se está pensando la suegra, por ejemplo. La suegra puede ser un deseable, pero no un necesario imprescindible. Pero también se le podría entregar en esta suegra. Puede ser que la suegra esté dentro de los imprescindibles. Estamos simplemente bromeando. Lo que quiero decirles es que es necesario hacer una priorización. Es importante que uno separe aquello que no puede dejar pasar de aquello que puede postergar para el transcurso de los próximos meses o del siguiente año. Después es importante buscar los diferentes lugares de compra. Como preámbulo a eso, tener en cuenta que no todo obsequio debe ser necesariamente comprado. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. Hay bazares navideños de los diferentes barrios en donde uno puede conseguir y adquirir cosas a bajo precio y muchas de ellas pueden ser hechas por sus propias manos. Especialmente los niños, los más chiquitos en este mundo cada vez más mercantilista pueden preocuparse por qué les van a dar a sus papás. Sus papás van a ser felices con una tarjeta hecha por ustedes mismos, con cosas que no necesariamente tienen que ver con compras que se pueden realizar en los supermercados, en las tiendas, en bazares. Una vez que usted ha hecho el presupuesto de ingresos y gastos, tome en cuenta que si usted va a consumir un bien duradero, entiéndase por bien duradero, por ejemplo, artefactos electrodomésticos, televisores, refrigeradoras, computadoras, usted podría endeudarse hasta en un 30% de sus ingresos futuros del próximo año por un máximo de seis meses. Ok, y luego de eso también hay que tomar en cuenta los intereses que empiezan a correrse. Por supuesto, y ahí viene la segunda parte del manual del buen comprador, revisar los diferentes lugares donde usted puede adquirir los artefactos, los electrodomésticos, bienes, servicios y en realidad verificar cuáles son las promociones que se ofrecen, cuáles son las garantías que tienen estos productos y qué es lo que usted podría hacer para optimizar sus recursos. Hay muchas marcas que en esta época del año suelen sacar, por ejemplo, noches de tarjetas de crédito en los centros comerciales. Ahora, si usted es un comprador compulsivo, no vaya a ese tipo de noches. Ahí usted está tocando un tema que me parece interesante, que es la forma de pago. Se ha dicho, se ha escuchado también, que por ejemplo los alimentos, ¿es recomendable cancelarlos en efectivo o con tarjeta de crédito? A ver, lo que dice normalmente un consejero en temas económicos es hágalo en efectivo. Ahora bien, los tiempos se van modificando y las tarjetas de crédito, por ejemplo, traen una serie de promociones que vienen consigo. Lo que quiere decir que si usted es disciplinado en el manejo de su tarjeta de crédito y nunca difiere el consumo de alimentos, podría hacerlo con tarjeta de crédito a consumo corriente para pagar el fin de mes y usted con eso gana, por ejemplo, dentro de las promociones de tarjetas de crédito, los famosos viajes, los kilómetros, las millas, los puntos que le van a servir para canjear por pasajes, hoteles, por alquileres de vehículos o diferentes actividades. Entonces, depende de lo responsable que usted sea en el manejo de su tarjeta para que pueda gozar de los diferentes beneficios que ésta le puede dar cancelando con tarjeta, evitando el efectivo o puede ser con el mismo dinero electrónico. Acuérdese que hay mucha gente que tiene ya la devolución del IVA a través del teléfono móvil. Por ejemplo, en mi caso, hoy día, alrededor de 60 dólares pude contabilizar devueltos del IVA solo por tener una cuenta de dinero electrónico que ahora se puede usar en varios establecimientos. Ahora bien, yo le pongo el otro ejemplo. Hay personas que han recibido ya el décimo en estos meses y más del 50% lo ha destinado para compras, regalos, maquillaje, zapatos. ¿Eso también entra dentro de los gastos? ¿Es lo deseable lo que se podría hacer? A ver, mire, el décimo tercero tiene un objetivo fundamental, que es aliviar el peso de las compras y de los gastos que usted va a tener en Navidad. Así fue concebido en algún momento de la historia. Entonces, si usted gasta parte de su décimo en adquirir ese tipo de cosas, siempre va a estar dentro del rubro que se tenía presupuestado. El problema es salirse del presupuesto, es decir, que usted a más del décimo termine endeudándose a 6, 8, 10 meses y que termine sacrificando el 50, el 60% de su presupuesto el próximo año, porque se está comiendo hoy su probable consumo futuro o sus ingresos futuros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que presupuestar de tal manera que sus gastos no excedan en lo posible los ingresos que usted recibe tomando en cuenta el décimo tercer sueldo. Como le digo, si es un bien de consumo duradero o si hay gente que está pensando en vehículos, en terrenos, en departamentos, ahí sí, claro, puede usted sacrificar parte de su consumo futuro teniendo en cuenta que el máximo de nivel de endeudamiento que usted debería tener dentro de sus ingresos futuros es del 30%. ¿Por qué? Porque además, mes a mes, usted va a tener gasto corriente, alimentación, educación, transporte, movilidad, pago de servicios básicos. Esos son los elementos que no se deberían topar al menos al fin de mes. O sea, uno ya más o menos presupuestar cuánto es lo que destina para estos elementos que se entiende son los principales. Mire, ese es un tema muy importante. Ahora que también, además de las festividades navideñas, va a iniciar un nuevo año. Es importante que la gente tenga claramente identificado cuáles son los gastos mínimos sin los cuales no puede salir un mes. Y esos están relacionados nuevamente con lo que yo le decía, transporte, educación, con el tema de trabajo, pago de servicios básicos, internet, está relacionado con todo aquello, alimentación, con todo aquello que usted no puede eximirse de consumir durante un mes. Esos son los gastos mínimos que usted tiene en un mes. Y si le queda un excedente, parte de ese excedente puede destinarlo o al ahorro o si es que ha tenido un consumo de un bien duradero, al pago del consumo de ese bien duradero. Siempre se aconseja, desde la perspectiva del análisis de economía cotidiana, de economía familiar, tener un pequeño porcentaje de ahorro para eventualidades. Dios no quiera, nadie está libre de una enfermedad, de algún problema dentro de la familia y en ese momento puede usar esos recursos. Ahora bien, vamos a entrar en un nuevo año y uno de los temas que usted ya lo mencionó es la mensualización de los décimos. Se ha visto y se tiene ya la experiencia a lo largo de este año. Desde su experiencia como economista, ¿es lo mejor, lo deseable empezar a mensualizar o generar una especie de ahorro de estos décimos que ya los recibiríamos mes a mes, si es que así lo desea? Va a depender de su disciplina financiera. Si usted es financieramente muy disciplinado y tan pronto recibe sus ingresos, separa el porcentaje de décimo tercero en una cuenta de ahorros, yo le podría decir al cabo de los 12 meses, es decir, cuando llega diciembre usted va a tener más que su décimo, porque va a tener una pequeña rentabilidad que mes a mes le ha generado esos recursos producto de estar en una libreta de ahorros. Pero si usted es desordenado, usted sabe que dinero que le entra al bolsillo, dinero que se gasta y es más, hasta le pide prestado al vecino durante todos los días, entonces seguramente no va a ser una buena idea el mensualizar sus décimos porque va a terminar gastándose esos recursos. Entonces, no es un tema general, no es un tema que se puede decir a todos se les aconseja mensualizar o a todos se les aconseja dejar para el mes de diciembre los décimos. Depende de cada caso en particular, de cuáles son las necesidades y además, sobre todo de la disciplina que va a tener en materia financiera. Si usted es una persona que sabe determinar claramente los recursos que tiene para el mes y no excederse de ese gasto, probablemente le conviene mensualizar. Caso contrario, lo mejor es dejar que el Estado lo haga por usted y en diciembre le entregue el décimo tercer sueldo. Correcto, economista. Empezar a ahorrar entonces los que no son disciplinados. A tener disciplina financiera. Siempre un presupuesto, ingresos y gastos va a ser importante para empezar un nuevo año y así que la gente pueda medir qué es lo que le ingresa versus cómo va a utilizar esos recursos. Economista Hugo Villacrés, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional entregándonos un poco la perspectiva también ya que estamos en plena época navideña. Amigas y amigos, nosotros nos vamos ahora con más información.